Muy buenas tardes, pues mañana en las instalaciones del Club Infantas en el Salón Cusiana se llevará a una fiesta muy especial para hablarnos sobre lo que será en detalle. Toda esta celebración nos acompaña el señor. Jorge Cortés, Coordinador de Culturales de este precioso club. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora en Enlace Noticias. Háblenos sobre ese evento, quiénes podrán asistir, para quién está dirigido. Sí, es un evento que está dirigido especialmente a los afiliados pensionados del Club Infantas. Es una actividad que le tenemos preparada a esa población y lógicamente también pueden ir los afiliados activos. Y hay una oportunidad para el particular. Esto tiene un costo de 5 mil pesos para el afiliado y para el particular de 20 mil pesos personas. Es cupo limitado, cupo limitado porque tenemos una actividad con Emilio Viedo, Rubén Peña en la parte vallenata y tenemos la orquesta Acrópolis de Bucaramanga. Van a haber rifas, importante, van a haber rifas y que el pensionado se sienta a gusto en esa actividad. ¿Desde qué horas se estarán abiertas las puertas del Club Infantas para aquellas personas que quieran ir a esa gran celebración el día de mañana? Sí, es una actividad temprano. Es a las 7 de la noche y ahí miramos hasta qué horas. Están todos los barranqueños cordialmente invitados y también los afiliados pensionados al Club Infantas. Sí, correcto. Es una oportunidad para ver el juglar de la música vallenata, Emilio Viedo, que hacía mucho tiempo no lo veíamos por esas tierras. Él nos va a demostrar pues con su acordeón todo lo que ha grabado con los diferentes artistas. Muchas gracias, don Jorge. Precisamente los tenemos a ellos aquí, al señor Emilio Viedo, el comandante y Rubén Peña, quienes van a ser parte de esta actividad en el Club Infantas. Yo los voy a dejar con un abrebocas de lo que ustedes pueden disfrutar si se animan a participar de este gran baile. Mi señor, lo invito a que tenga el micrófono. Un abrebocas para los televidentes. Bienvenido a Enlace Noticias. Siga, comandante. ¡Ay, qué sabroso! ¡Ay, qué sabroso! ¡Ay, cómo haré para olvidar esos ratos tan legales que pasé contigo! ¡Ay, cómo haré para convencer a este corazón también que ya lo olvidar! Que aquellos tiempos pasaron y como el viento volaron por distintos caminos. Y lo que aquí fue un cariño entre los dos fue un idilio y nada más es un dolor. ¡Llora, llora, llora, llora corazón! Así que estaremos invitándolos mañana, 13 de octubre, en el Club Infanta Salón Cusiana. Rubén Darío Peña. Y Emilio Viedo. Ya les esperamos. Un saludo muy cordial para todo Barranca Bermeja, mi tierra querida.